hola qué tal amigos de global planet muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en esta ocasión en este vídeo sencillo fácil explicativo queremos mostrarles cómo conectar nuestra mezcladora a nuestro bafle a nuestra bocina oa cualquier equipo de sonido que nosotros tengamos o necesitemos esto porque porque han estado llegando comentarios de cómo podemos conectar nuestros equipos cuál es la forma correcta de poderlo hacer aquí lo que queremos es explicarles de una manera fácil y sencilla cómo lo podemos hacer ustedes aquí lo pueden ver tengo dos cables con conexiones xlr xlr hembra y xlr macho que lo que voy a hacer porque los tengo de distintos colores los conectores para poder identificar mis cables que lo que voy a hacer yo tomo cualquiera de mis dos cables esas son mis salidas de mi mezcladora salgo en xlr yo lo que voy a hacer es conectar una de mis puntas a la mezcladora y la siguiente a mi equipo de sonido a mi bafle a mi bocina a donde yo lo quiera conectar esta es la forma correcta en la que yo voy a conectar mi equipo de audio mi bocina salgo entro así ahora sigue así de complicado como solemos decirlo que lo que vamos a hacer aquí nuestra ecualización de nuestra bocina la vamos a dejar a la mitad y nuestro volumen también a la mitad o pasadito de la mitad con qué finalidad ya todos los volúmenes controlarlos directamente con nuestra mezcladora a continuación si nosotros lo vamos a utilizar para voz tomamos otro cable con conexión xlr lo estoy conectando en el canal 1 y conecto el cable a mi micrófono mi volumen maestro y abro el volumen del canal y listo esta es la forma sencilla fácil y rápida de poder conectar una mezcladora a mi bocina o a mi equipo de audio así es que ya lo saben más dudas comentarios preguntas sugerencias por favor déjenlo acá abajo en los comentarios o alguna de nuestras diferentes redes sociales muchísimas gracias recuerden nosotros somos global planetas